¡Abelín! ¿Mi hija vagando por ahí sola al amanecer? ¿Dónde has estado? Necesitaba tomar aire después de la pesadilla. Querida madrastra, ya soy adulta. No tienes que preocuparte por mí. Subestimas el mundo y sus riesgos. Si no para tu seguridad, para tu reputación. ¿Por qué tienes que ser tan testaruda? Ojalá fueras... La verdad, Madeleine, es que necesito tu ayuda. Y me temo que es urgente. ¿Qué ocurre? Mientras paseaba, me sobresaltó un grito de auxilio. Al seguirlo, encontré una mujer. Una esclava. Muy malherida. ¿Dónde está? Enviaré ayuda. Esperando. En un carruaje. Fuera. En la calle. ¡Abelín! No te enfades. Creía que tú sabrías qué hacer. No podía dejar que muriera o algo peor. ¿Algo peor? Ya la has condenado a ser perseguida por culpa de tu impetuosidad. Muy bien. No te daré la espalda, aunque tampoco me has dado la opción de elegir. Me voy a ocupar de ella, con la máxima discreción. ¡Ah! Gracias, Madeleine. Mientras, debes ir a la ciudad y conseguirle algo de ropa de viaje. Date prisa. No tenemos tiempo que perder. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abelín! Tarde para comer y lívida, como siempre. Me temo que no descansas lo suficiente. Oh, papá. Ya descansaré cuando esta vida llegue a su fin. Eso ocurrirá pronto si sigues con este ritmo. Ah, me temo que te pareces más a tu padre de lo apropiado para una dama. ¿De tal, palo? Por cierto, Monsieur Blanc requiere tu ayuda en el almacén. Diríese que tiene alguna tarea que ofrecerte. ¿Eso es lo único que tiene que ofrecer? Creo que con tantas atenciones bien podría pedir tu mano. De todas formas, es la tarea lo que me interesa. ¿Philip? Ah, vaya. Con el cambio de tema me he dado cuenta de que me he entretenido demasiado en esta mesa. Si me disculpáis... Que pases un buen día. Ya está. Se ha marchado. Abelín, puedo decirte que me he encargado de todo. Tu amiga estará bien. Si tienes algún otro problema femenino, ven a verme sin dudarlo. Que pases un buen día. Se ha marchado. Nada más después. ¡Riva la divina!